Cuba, contigo la distancia no se escucha. Cuba, si tú me faltas, viene la pagura. Cuba, cuando no estoy contigo, me hago lluvia. Cuba, la nieve es grande, pero no me cura. Extraño tus riberas, extraño tu calor, tu Guantanamera y tu sol. Extraño tus praderas, siento tu amor, siento tu sonrisa y tu dolor. Por esas cosas y por muchas cosas más, con amor y con ternura, ponle corazón a mi Cuba.